Om Nityananda Paramachibo Han Om Nityananda Paramachibo Han Om Nityananda Paramachibo Han Mis queridos amigos, tratando de enmendar lo que dije hace ya un tiempo respecto al cargo hago este corto video, que sé que le va a servir muchísimo a usted y que lo va a poner a reflexionar y que va a cambiar muchas costumbres y actitudes mire, toda expresión de vida es sagrada y la verdad es que la vida se expresa en todo, o sea, si vamos hasta las últimas consecuencias todo es sagrado, todo, todo, pero hay que entender que la vida y la divinidad se expresan con más fuerza en unas materias y en unos seres que en otros está en todo, pero se expresa con más potencia y fuerza, repito, en unos seres que en otros entonces, proteger la vida, defender la vida y aplicar la ley pro vida es caminar hacia la verdad, hacia la luz, hacia la divinidad hay un mandamiento que nos enseñaron desde niños de los 10 mandamientos, que es el segundo no matarás dice no matarás, en general no dice no matarás a tu hermano no dice no matarás, o sea, que se extiende a todo lo que tiene vida los animales, por supuesto lo hemos acomodado y pues se argumenta de que es matar personas y no animales que los animales los puso Dios para que nos alimentáramos y no sé, palacias eso es mentiras y disculpas para justificar nuestros errores es importante entender que la divinidad se manifiesta en los cuerpos limpios de inmundicia y transgresión y se manifiesta con más fuerza ahí porque hay más orden porque hay más limpieza porque las leyes se están aplicando y porque está uno lejos de la transgresión cuando consumimos carne estamos transgrediendo ese mandamiento del amor de respetar la vida mandamiento pro vida entonces al introducir esto Dios carne dentro de nuestro cuerpo por supuesto de animales estamos llenándonos el cuerpo de llenando el cuerpo de inmundicia y por lo tanto la divinidad no es no se siente bien ahí es incómoda porque no es su ambiente porque hay una transgresión de la ley carmarse por lo que uno come es muy fácil hay miles de alimentos con los cuales adquirimos carne al consumirlos no solo las carnes y hablo de todo tipo de carnes la gente dice pollo pescado pero es que eso es carne también el huevo es una forma de carne también entonces pero también todos estos alimentos refinados modernos toda esta basura que nos venden que se hace pasar por alimento y al consumirlas nos estamos carmando entonces pues mantenerse alejado las costumbres alimenticias carmativas como el consumo de carne sus derivados de distintos animales pues es muy sano mantenerse alejado de eso hay que entender también que los músculos y la biología animal y humana por supuesto guarda memorias ya que en su mayor parte es agua y el agua almacena memoria lo dijo Masaru de moto y lo demostró entonces esas memorias biológicas están ahí en la carne que consumimos en otras palabras estamos heredando el instinto el sufrimiento la agonía de los animales que se transmiten al consumir sus carnes se me viene a la mente algunos caníbales de los que se habla por ahí en películas o guerreros que consumían la carne del enemigo porque sentían que eso les daba las mismas cualidades del que habían matado bueno el caso es que a través de la carne estamos contaminándonos con los instintos animalescos con el sufrimiento y con el dolor del animal entonces no es nada inteligente hacerlo por otra parte si usted es religioso piensa en el antiguo testamento donde Dios manda comer plantas frutas y semillas en el Génesis eso es lo que le da como alimento a los primeros seres humanos después hubo cambios y cuestiones humanas porque habían trasleído esa ley entonces se les permitió otras cosas pero eso ya es con intervención humana y no es la ley original básica que nos manda comer plantas frutas y semillas por último digamos que los animales vegetarianos son muy fuertes y tienen músculos poderosos y no comen ahí está el elefante por ejemplo bueno el rinoceronte supongo que también la jirafa la tortuga vive muchos años y es vegetariana bueno puede que de pronto me equivoque por ahí si alguno de estos animales come insectos el caso es que por ejemplo el ganado el ganado es el caso típico es fuerte saludable y lleno de músculos y no necesita comer por supuesto tiene cuatro estómagos para adquirir nosotros en cambio tenemos seis metros de tubo digestivos para hacer todo el proceso donde se convierte el vegetal la verdura y la fruta en nutrientes recuerdo también que el cuerpo produce su propia proteína y que es un proceso complejo la producción de proteína es mucho más fácil alimentarse con frutas verduras y semillas porque el desdoblamiento de los nutrientes es masivo ahora si le incorporamos carne al cuerpo pues el cuerpo que al fin y al cabo la carne es proteína va a entender que ya no tiene que producir proteína porque hay un exceso entonces dejamos de producirla naturalmente y vamos a consumir una proteína contaminada que es la de la carne bueno motivos hay más que suficientes se me viene a la mente un video que dice defendiendo la costumbre de comer carne creo que con lo que he dicho aquí queda reevaluado y si me estoy contradiciendo con ese video bueno entienda usted que la búsqueda y la iluminación llega cuando uno empieza a revisar los pasos que ha dado y a reconocer los errores y a cambiarlos mi querido amigo todo esto se lo digo de todo corazón para vivir mejor pues esto es salud dinero y amor y Shanna Chivan para ustedes con mucho cariño hasta la próxima